Hoy vinimos a la granja, somos gente de habitantes de calle, personas que estuvieron en la calle y que han comenzado un proceso de resocialización, de articulación, de volver a creer en ellos, a volver a creer en la familia, en la sociedad. En este momento soy un egresado del componente granja, donde he pasado mis últimos 10 meses haciendo un trabajo muy arduo, muy personal, porque aquí venimos a trabajar en grupo pero el aprendizaje es personal y lo que yo he aprendido en estos 10 meses me da las herramientas suficientes para salir otra vez de nuevo a la sociedad. Para mí este es un santuario, aquí aprendí a amar a ese ser que antes despreciaba, que era a mí mismo y aprendo a ser una persona humilde. Yo me alegro mucho por ellos, pero también me alegro mucho por este proceso que ha tenido continuidad en el tiempo, que ha avanzado, que hoy es un modelo a replicar en esta ciudad, en este país, de que sí se puede que personas que estuvieron en condición de calle hayan salido adelante y hoy tengan un proyecto de vida organizado, muy esperanzados, muy contentos, muy alegres de haber logrado y acompañar a estas personas.